¡Ey! ¡Playa! ¡Ey! ¡Mira que bello volado! ¿Qué está haciendo? 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 Como cuando te pones una licra y te amarras. No, te pones a la ave. No, pero que estaba. Solo porque no tiene color y ella no va. Es que todo es color. ¿Sí? Ahorita todo está quemado. ¿Vamos? No, yo por el baño cuando se va cerrado con el camino. ¡Muy bien! ¡Ey! Esa es la que juega te digo. ¡Muy bien! Dice que no te dice nada porque todavía te respeta. ¡No! Esa cosa no merece ni siquiera una pica. ¡Muy bien! ¡Cosa te dijo! Dicele a la Lili que por lo menos ella es tan ridícula de andarse poniendo camisa y dedicando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que sí la carita que puso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y se deja ver el agua pero ahora voy a ver amarilla rojo aquí voy a estar viviendo y durmiendo y de todo mira lo que robó está mal mira que hay, que hay, que hay esto es Palo que va a matar en el otro lado ahí es el miedo que le agrega lo matan lo que me voy a decir es que no porque vio más eso hay que centrarlo en los hijos están así No lo vete, yo no pido videos. Es una casita así. Centrado en todo. Es una casa, echale. Es una casa creo que. Vamos a tirar el video eléctrico de acá. Un gran bol. Estaba un par de que se siente bien. ¿Dónde quedó? ¡Nanda! Usted no trae agua. Usted no trae agua. ¿Qué es eso? ¿Nada trae agua? ¿Se dice no sugar? La Jenny también así dice. ¡No! ¿Y Julio? Íbamos, íbamos, íbamos. Íbamos, íbamos, íbamos. Nosotros íbamos, íbamos, íbamos allá, dejamos la canción. Y la chicle se burla. Cuando yo he ido, dice. en antes también dicen en antes ya puede ¿cuál? esa palabra en Dios yo sí uso la palabra porque en salvadoreño sabemos qué significa pero como la realidad es sí, pero imagínese que alguien vaya a una entrevista con un profesional y después me dan traigo lo que pasa es que uno tiene que saber cuándo usar las palabras no porque imagínate cuando ustedes dicen bien en lugar de decir que sí eso es malo cuando ustedes dicen bien en lugar que sí bien dice yo tengo una tienda cuando ella pregunta algo y uno le responde bien y en el mismo momento te corría y le dice no, te estoy preguntando cómo está me dice bien 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 dice uno y es sí la palabra seguramente seguramente y cuéntate cuando usas las palabras cuando me pregunten cómo está sí le voy a decir es que no se dan cuenta cuando dicen bien pero ustedes nunca dicen bien bien yo digo sí ajajaja o sea me refiero a que yo sí ajajaja crees que nada pues sí pero bien ahí en qué cabía bien sí bien yo sí o sea no 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 va el bien solo yo sí o sí yo sí entonces yo sí digo sí ahí sí yo le voy a preguntar un camarón ¿ustedes qué hagan? ¿sí? sí se van a responder pero ahora usted nos hace la pregunta a nosotras bueno ahorita voy a hacer una entrevista voy a ver cuánto el requisito es ni sí ni blanco ni negro si no es parranda no besi besi ¿cómo te llamas? besi ni blanco ni negro besi ni sí ni no ni blanco ni negro besi tu mamá te puso el nombre ¿quién? ¿y tu papá y tu papá estuvo de acuerdo? claro pero tu mamá y tu papá ya no estaban juntos cuando te pusieron tu nombre no creo dijo no uno dos tres que no pegan no pegan podría ser no pegan yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero vale vale Jessica vale Jessica hola Jessica hola ¿cómo estás? ¿qué color es? sí yo bien va bien va bien ¿qué color es tu piel? sí ¿qué color es tu piel? monedita ¿qué no son negras? quizás quizás sí entonces quizás significa que sí puede ser y tu mamá ¿por qué no te puso morena? no sé no sé cómo se tarda para hacer sala mira a ver mira a ver ¿y vos estás contenta hoy? sí excelente me llega mira 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 que va a estar gordito ¿cómo va a creer que yo voy a estar gordito? rellenito no creo que no a vos te dicen la frente daba porque será por eso entonces cuáles son tus colores favoritos azul y el negro no te gusta pero entonces no sabes entonces este si el azul es del cielo el negro es de la vi quizás sí y entonces tu mamá porque te puso a una de y si le gustó y quiere tu familia se llamaba tu tía y es un hombre común en la familia primero y hablas con este la voz al ver o sea que sea nuestra hermana y no hablas con ella a veces a veces cada cuánto habla con ella cada día entonces si hablas con ella bien 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 ya llegamos aplausos a la chicle pasamos aquí primero feliz esta no vio la cara la gente cuando nos vio la señora es que se alegran fiestas que empezarán con nosotros venimos y este la escuela y para dónde van eso pues que osos aquí está bien no papá aquí para que la mente en la cabina y la mexicana bajando la pizza del almuerzo porque la quería tener ya no es que para nosotros pero ella pensó que comerla y vamos ya aunque tiene que tener una razón entonces no querés pizza y bien significa así no sabes nada pero no cae tan fácil la gruta